Hola con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Este sábado 15 de junio a las 10 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Atlético Grau y Universitario de Deportes, correspondiente a la cuarta fecha de la fase regional zona norte del torneo de reservas 2024. El escenario es en el estadio campeona del 36 ubicado en Tzullana, Piura. Y esperemos de que haga un excelente partido jugando en calidad de visita. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo reserva de Universitario de Deportes y juntos podemos decir IDALEU. Muchas gracias.